Buenas tardes, yo soy Carmen de la Red Rajamín, que estamos en México. En México somos ya varias congregaciones que estamos trabajando en este proyecto común intercongregacional contra la trata de personas. La principal misión es la visibilización del problema, la prevención específicamente, en donde tenemos la oportunidad de despertar las conciencias de las personas, de invitar a más gente, a más congregaciones que se sumen a esta gran tarea como es la erradicación de la trata de personas. En México sobre todo existe el problema de la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. Existen poblaciones dedicadas exclusivamente al reclutamiento de las jóvenes, en donde el principal modo de enganche es a través del enamoramiento. Y entonces las chicas se creen de falso amor, falsas promesas. Entonces nosotras estamos con toda la intención, el trabajo, el compromiso de acompañar estas realidades, sensibilizando, comprometiendo a más personas. Y también nos estamos acercando ya al trabajo, al acompañamiento con las víctimas. Y escuchando sus historias, pues nos dicen que si ellas hubieran sabido en lo que se iban a meter por estas falsas promesas, entonces no lo hubieran hecho. Experimentar esta realidad, esta situación es muy difícil, muy dolorosa. Las secuelas, los daños son muchos y que cuesta verdaderamente muchos años poder sanar. La mi historia con el brendamento es que he venido aquí desde 23 años. Entonces no he venido con el barco, no, he venido con el aerio. Algo que alguien me ha portado aquí, me ha dicho que debería trabajar en el restaurante con ellos, que ellos tienen un restaurante. En vez en cuando llegué, no era verdad que era un bugiado. Entonces me han picciado tanto que me han puesto en la strada. Yo no quiero ir a trabajar en la strada. Gracias a Dios que me he conseguido escapar. Entonces me han acercado a la comunidad de la Divina Providencia a Catania, a San Giuseppe, que me han ayudado muchísimo. Adesso yo soy contenta, hoy mi familia, mi hijo y mi marito. Entonces estaba trabajando con siempre la comunidad de San Giuseppe, a coger estos regazos que llegan con los sbarcos y le he dado mi apoyo. Es una utopía, es una esperanza para nosotras el que cada vez haya menos víctimas y que los traficantes, pues sí, también a través de todo el trabajo de la sociedad, del gobierno, de las instituciones, las organizaciones que trabajamos en contra de esto, pues también toquen su corazón, Dios toque su corazón y claro que sí, que se pueda. Tenemos esa esperanza. Gracias. 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 Gracias.